¡Justo a tiempo! ¡Ay, oloroso! ¡Casi olvido algo! ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Mi habitación! ¡Bum, bum! ¡Funcionó! ¿Estás bien? ¿Tuviste una pesadilla? ¡Ah, no funcionó! ¿Quieres pecho tibio? ¿No? ¿Quieres un poco de agua? Esperen, ¿por qué son gentiles conmigo? ¿Quieres que nos quedemos hasta que te duermas, Linca? ¿Linca? ¡Estoy en otra dimensión! ¡Aaah! ¡Oh, gracias al cielo! Solo fue una pesadilla. Le oímos gritar. ¿Estás bien? ¡Lili, te daré un besito para que estés mejor! Gracias, chicas. Son las mejores. Es bueno estar en casa. Nunca volveré a quejarme por tener hermana. ¿Espera, qué? Quiero decir, ya saben las monjas. Lincoln, ¿esto es tuyo? Se cayó al piso. ¡Ah! ¡Eso era literalmente mío! Vas a tener que pagarlo. Por favor, no metas mi cabeza al inodoro. ¿Qué? Yo hablaba de dinero. Ah, claro. Eso es más que justo. ¿Rompiste el reloj de Lori? ¡Es un hecho que no tienes clase! Me alegra que mis hermanas no sean como mis hermanos. Oye, Lincoln. Casi me olvido de algo. ¡Ja, ja, ja! Excepto por Lin.